Aquí estamos ya en la parte final de este programa Al Punto, para que en breve vendrá Juan Esteban Inver con los deportes. ¿Cuánto, qué complacido me sentí ayer con la visita del presidente Danilo Medina a Barahona y Neiva? ¿A qué fue el presidente Danilo Medina a esos dos lugares del país? A supervisar para que no le cuenten cómo avanza la construcción del hospital San Bartolomé de Neiva, un hospital modelo de la República Dominicana. ¿Cuáles son los avances del metro del sur de la República Dominicana? Y no es un metro de tren, es un metro de la gran presa que el Estado Dominicano está construyendo allá en Montegrande, de una deuda que tiene el Estado Dominicano con esta región, con mucha agua, pero mal utilizada, señores. Ese río ya que del sur vierte toneladas y toneladas métricas de agua al mar Caribe, sin ser aprovechada. Ese ya que del sur que da bendiciones, da alegría al sur, que hace que preña la tierra para hacerla parir frutos, en ocasiones se convierte en el enemigo número uno de ellos, por las inundaciones. Entonces, por eso el gobierno del presidente Danilo Medina está dando seguimiento y la va a concluir en la presente gestión la construcción de la presa de Montegrande. ¿Por qué? Esa presa, el proyecto más importante para el sur. Así mismo, el metro del sur, yo decía. El metro del sur. Esa presa que va a dar las tres bondades. Perdóneme, después de Punta Catalina. No, no, porque Punta Catalina es un proyecto nacional, no es del sur. Pero está en el sur. Sí, aquí en Baní, cercano, en Baní, cercano. Pero está en el sur. Sí, está en el sur. Pero es un proyecto nacional, un proyecto nacional. La tres bondades que dará en Montegrande. Primero, irrigación. Segundo, impedir que las inundaciones arrasen con los sembradíos y las viviendas del sur, específicamente de Barahona. Y el tercer gran, gran importancia que va a tener es que va a hacer parir la tierra y va a generar energía eléctrica también. Qué bueno que el presidente Danilo Medina, mientras otros se están perdiendo tiempo con huelga, haciéndole la vida imposible al gobierno, el gobierno sigue trabajando. Va a fiscalizar cómo avanza la construcción de ese hospital, que es, será la plaza de la salud para Neiva y la provincia de Independencia. El hospital San Bartolomé y también esa presa de Montegrande. Danilo Paulino. Bueno, hay que decir, como decíamos en principio, que eso es uno de los proyectos más importantes. Porque recuerden ustedes que principalmente en San Juan, el granero del sur, denominado el granero del sur. Y así es, mucha habichuela se produce ahí. No, la región del país que produce más habichuelas se llama San Juan de la Maguana. Esa presa que está construyendo el presidente y que se preveía que ya para este año, a mediados de este año, ahora en estos meses, se iba a inaugurar, pero ha sido un poco complicado por la magnitud de la presa. No estamos hablando de una presita como la presa de Tavera, que por cierto es una presa grande, entre otras que hay en el país. Esta va a ser la presa más grande de la República Dominicana. Así es. Y que más generación en materia de energía va a generar, aliguar la importancia que va a tener para los productores, que son, por ejemplo, San Juan, en un 70%, allí la gente es lo que vive de la agricultura. ¿Entiendes? Y no tienen esa agua necesaria para irrigar sus tierras, para ponerla a producir. De manera que nosotros felicitamos al presidente Danilo Medina, producto de una de las visitas sorpresas. Se llevó a cabo ese proyecto en el primer gobierno de Danilo Medina. Y no duden ustedes, porque ahí vimos ya al señor Olga Fernández, dándoles unas declaraciones de que para el próximo año, a mediados del próximo año, pues ya el presidente Danilo Medina está entregando definitivamente este gran proyecto, que será de gran importancia para el sur. El sur lo esperaba y ahí lo tienen ya. Enhorabuena nuestras felicitaciones para el presidente Danilo Medina y para los sureños que tenían muchísimas décadas exigiendo una presa para el sur. Esperemos que eso concluya cuanto antes y que esas pruebas... Hay una foto que apareció, quizás no me la colocó, donde aparece el presidente dentro del túnel de la prensa de Montegrande. Qué bueno, qué bueno. Ahí se van a meter las turbinas. Exacto. No, ahí va el agua que va a mover, el agua se va a encauzar por ahí, que va a mover la turbina. Vamos a la pausa comercial y en breve con Esteban Iber con los deportes en Al Punto.